Blink Twice es el, no es el estreno, sino la inauguración de Zoe Kravitz, la hija del cantante Lenny Kravitz, como directora de cine. Ella hasta ahora se había presentado como actriz en varias producciones, incluyendo series como el Big Little Lies, ella tiene un papel en esa serie. Recientemente trabajó en la película Kimmy, de este director, que siempre se me olvida su nombre, y ella como actriz, estuvo en Batman también, la más reciente de Batman, con Robert Pattinson, y ella hace sus papeles muy correctamente, yo pienso que sí, que como actriz ella se destaca bastante. Y entonces, ahora se estrena como directora con la película Blink Twice, ella escribe y dirige, escribe junto con un señor llamado E.T. Feigenbaum, ellos son los escritores de esta película, que estábamos leyendo que anda por la comedia negra, drama, thriller psicológico, algo de terror, slasher, es decir, la película anda por varios géneros, pero sobre todo, ella quiere hablar de los temas, de los temas que está hablando todo el mundo. ¿De qué va, José? La película, para que no se nos escape, temprano. Una sinopsis rápida, es una muchachas, se ven en una actividad de gente muy acaudalada, y por cosas de la vida, ellas se involucran con los organizadores, con los anfitriones, y tienen la oportunidad de compartir con ellos en una isla privada. Y, obviamente, la referencia de la isla privada es aquella famosísima y fatídica isla del señor Jeffrey Epstein, esa es la referencia, y sobre eso es que va la película. Creemos nosotros, ¿no? No, yo estoy casi 99% seguro de que anda la cosa, porque incluso hay un personaje que es idéntico a Epstein, y creo que de eso es que ella quiere hablar en esta película, esa es su intención, presentar mujeres que son agredidas, son violentadas, pero también se revelan ante eso, se presentan también como una fortaleza suficiente para superar esa situación. Tiene el detalle de que es la parte que me desagrada de este tipo de contenidos, que, por ejemplo, el hombre es el villano y la mujer es la heroína. Ahí es que se me caen ese tipo de producciones. ¿O de eso que se trata, José? Cuando el discurso es ese, se me cae, porque no somos tan malos. Claro que sí. Claro que sí, por eso hay que desmembrarlo. No somos tan malos. Aunque sea en la ficción. Quizás... Hay que destriparlos, aunque sea en la ficción. Sí, quizás la industria de Hollywood sufre mucho por ese tema, por todos los escándalos que ha habido. Quizás por eso ellos lo sufren tanto y quizás lo agrandan en cierto modo. Porque colocar al hombre como el villano... Es que eso es algo muy terrible. Sí. Lo del abuso. Pero lo peor es, además de eso, la sistematización del abuso. Sí, sí. La oficialización. Que se ha formalizado de una manera tal que es completamente aceptado. Sí. No, es como el gran elefante en el cuarto, que todo el mundo sabe lo que está pasando y que ya se ha asumido como algo inherente a la industria. O sea, que... Y está mal, ¿no? Definitivamente está mal y que le afecta la vida de muchas mujeres. Hay algunas que no superan eso y se salen del camino de la industria. Sí. Y hay muchas que han tenido que cargar con mucho cadáver encima para poder lograrlo. Y yo creo que al final, al cabo, lo que se debería de tratar es del talento que tienen esa gente. Nadie debería de ninguna edad estar expuesto a ese tipo de abusos. Y que, claro, me parece superinteresante que ella haya utilizado ese vehículo del terror, del terror psicológico y de eso que te aporta esa herramienta sangrienta para tú exponer algo tan terrible como son esos abusos. Y que al final, spoiler, ¿no? Que al final, pues, la mujer sale redimida. Por lo menos en la ficción. Hay una emancipación. Por lo menos en la ficción. Yo te decía que me recordaba The Assistant. Ah, sí. La asistente que va de ese mismo tema, pero siendo un poquito, tirando más, ¿no? A una forma tradicional de contar la historia, pero también muy sutil. Es una de las mejores... Denuncias. ...representaciones de ese tema que hemos tenido. Para mí, ¿cómo es que se llama la protagonista? José Julia, nuestra amiga de Ozark. Yo siempre digo que ella es la hermana de Justin Timberlake. De Justin Timberlake. Pero ella no es la hermana de Justin Timberlake, no. No, ok, no. Lo que pasa es que se parece mucho. Que va a ser Madonna, aproximadamente. Yo creo que ella se llama Julia algo. Sí, ella es Julia Garner. Julia Garner. Julia Garner, por supuesto, excelente actriz. Y que ella hace de una aspirante a entrar a la industria recién graduada de la escuela de cine. Que entra, como todo el mundo, ¿no? A saca copia, ¿eh? Y se da cuenta... Como pasante. Sí, se da cuenta de este monstruo, ¿no? Que hay que alimentar y que hay que llevarle las presas. Y que ya es algo como muy normal, ¿no? Todo el mundo espera cumplirle porque esas son las cosas que le gusta y siempre satisfacerlo. Creo que Zoe hace su declaración de intención con esta película, ¿no? Que ella viene con una temática femenina diferente. Tú sabes, porque casi siempre las historias de mujeres de Justin están dirigidas por una mujer también. Sí, Kitty Green es la directora. Está dirigida también por una mujer que se aleja un poco de la forma tradicional de contar este tipo de historias. Porque creo que no hay otra... Hay que buscarle la vuelta, ¿no? A esta atrocidad. Sí, esta... Ella hiperboliza un poco. Yo digo que quizás el hecho de poner al hombre como el villano y la mujer como la heroína, para mí no es la manera más efectiva. Porque si tú te fijas dentro de las situaciones que han desencadenado todo este movimiento y todas estas cuestiones, hay tanto hombres como mujeres que tienen carga de culturabilidad. Pero yo no lo veo tanto de ya más allá de sea hombre o mujer. Yo creo que es una cuestión de rol. El rol del abusador y el rol de la víctima. Sea quien sea. Porque el mismo abuso puede cometerlo. No solamente... Sí. Puede ser hasta el empleador. Puede ser... O sea, llámalo tú como lo llames. Pero siempre va a haber alguien que abusa y una persona que es abusada. Sí. Y yo creo que esa es la cavilación que tratan de hacer estas historias y que se puede extrapolar a cualquier tipo de ambiente. Lo que pasa es que lo de Hollywood es una cosa antológica. Sí, sí. Yo creo que es porque ha sido tan impactante que tenemos tantas representaciones de ese tema. En cuanto a ella como directora, yo pienso que ella como directora hace un buen trabajo. Yo pienso que la película, una buena parte de la película interesa bastante. Le sobra como media hora. Sí, exactamente. Vamos a ese derrotero. Sí. Porque una buena parte de la película, uno se la disfruta porque hay como una introducción a esta situación que está sucediendo en esta isla privada, donde hay mucha opulencia, donde todo está al alcance de la mano. Personas de muchos recursos económicos, que es como el estándar de dignidad que hay hoy día. Usted tiene cuarto. Sí. Usted vale. Un ambiente muy distendido, ¿no? Sin límites. Sin preguntar, porque eso es lo principal. Sin juzgar. Antes la gente preguntaba, ¿y de quién él es hijo? Ajá. ¿Y de quién él es sobrino? Pero ahora no, ahora tiene cuarto, venga. Claro. Entonces, eso refleja mucho eso también. Como el simple hecho de una persona ser famosa y adinerada, ya tú te la acercas y caes a sus pies, simplemente por eso, sin ningún tipo de averiguación. Hay algo de eso también. Entonces, donde vienen los temas que no nos complacen de la película, es cuando ella viene a resolver la situación. Que es, a mí no me molesta que lo haga de forma violenta, eso nunca me ha molestado, la violencia explícita. No sé cómo notamos salpicados. Sí. Sangre, nosotros que salimos ahora del cine. Sin embargo, hay como una extensión innecesaria en ese tercer acto ya, cuando se está terminando la película, que no sé por qué, no sé por qué. Es como la parte más ágil y más caliente de la película, sin embargo, es extensa. De harta. Es extensa, no sé por qué. Porque ya después que tú decodificas lo que está pasando y que ya uno asume lo que viene en adelante, ya ese intermedio, o sea, es eterno. Sí. Entonces, ya lo que tú quieres es que se resuelva el asunto y salir de eso. O sea, es como anticlimático porque te desespera. Sí, sí. Está moviendo grandes desmembramientos, sangre por todo el hombre, por los aires, todo, de una cosa increíble. Todo tipo de... Ajá. De desmembramiento humano. Y claro, armas de todo tipo. Yo creo que es eso, que como la otra parte de la película, la gran parte de la película, tú no sabes qué es lo que está pasando. Ellos están disfrutando en la isla, pero tú sabes que hay algo detrás que está sucediendo, pero nadie sabe qué es lo que sucede. Nadie sabe. No, no, no. Entonces, ya cuando eso se te revela, es cierto, como que ya tú pierdes el interés. Tú dices, ok, ya sabemos, cierra. Y bueno, ya para no darle el verdadero spoiler. Yo creo que el mecanismo que utiliza como finalidad del abusador, de eso que hace, me parece inteligente, ¿no? Sí, sí. Sí, sí, sí. Porque yo la última vez que lo vi a él fue en la película de Sandra Bullock. Ah, la que hicieron aquí. Ajá, la que hicieron aquí. No voy a recordar el nombre, ¿no? Nosotros... Pero no, Chanita, tú no es mal actor, ¿no? Él tiene muy buenas interpretaciones. Sí. Incluso él tiene una reciente con un perrito que a mí me gusta mucho. Toda la película con perros a mí me gusta. No, no hay fallo. Sí. Salvo que le pase algo al perro. Ah, sí. Si le pasa algo al perro, tiene menos 50. Sí, pero él tiene una que él es como encargado de un perro militar retirado. El perro como que lo retira. Ah, pero esa yo supe que es una película como de un perrito de él. Es inspirada en algo real también. Sí, sí, sí. No sé exactamente. Pero sí, Chanita Tum, él no es de que una cara bonita necesariamente. Él tiene sus sustancias. Pero está bien la cara bonita. ¿Se puede ser solo esa? La también puede. Sí, claro. Entonces, ah, bueno, no mencionamos... A propósito que mencionamos a Chanita Tum. Sí, las chicas están muy bien. Está como protagonista Naomi Aki, inglesa, y Adria Arjona. Ellas son como las principales... Hay un grupo de muchachas que son las que participan en la isla. Pero las que son como los ejes son ellas, Adria Arjona y Naomi Aki. Y está por ahí nuestro amigo Christian Slater en un papel también. Christian Slater. Que tenía que hace mucho que no lo vemos. Ese hombre estaba quitado, quitado, quitado. Sí. Que yo decía que sí, que es Adria Arjona. Y la de Beetlejuice. Ah, sí, sí. Gina Davis. Gina Davis. Gina Davis. Tiene un papel ahí también. Pero muchacha. Sí, sí. ¿Y cómo estás metida? Sí, que hace mucho que uno no la veía también. Parece que ella agarró sus contactos de WhatsApp. Sí. Tú sabes que ella seguro creció viendo toda esa gente. Exacto, viendo toda esa gente. Yo voy a hacer una película de esto, de esto y de esto y de esto. Porque incluso Channing es también productor de la película. Él es productor, sí. Y ella también. Sí, yo creo que sí que... Ah, bueno, está también este muchacho Rex, que es el protagonista de la película Red Rocket, de Sean Baker. De Sean Baker. Sí, él está ahí también. Es decir, que el elenco funciona muy bien. Hay muy buena sinergia entre los actores. Y no hay problema con actuaciones, no hay problema con producción. No, lo que sí es eso, que es como anticlimática, por el hecho de que ya llegó un momento en que ya... Cuando uno sabe qué es lo que está pasando y que la gente ya también en la película... Todo el mundo en la sala sabe lo que está pasando. Sí. Se extiende demasiado y eso es como que a uno lo va... Sí, sí. Lo va desesperando, pero definitivamente ella tiene mucho control en su historia. Es verdaderamente... Es un tema que le apasiona por la cantidad de sangre que aporta, ¿no? Sí. Se derrama. Sí, eso también. Hay mucha furia, o sea, que también... Exactamente. Eso lo decíamos nosotros cuando vimos Sheba Baby. ¿Tú te acuerdas que decíamos de que, pero esa tipa tiene una cuerda grande con esa gente, con ese sistema, con esas reglas? Sí, sí. Uno lo percibe eso. Exacto, eso es una declaración también del director. Claro, totalmente. Incluso cuando un personaje le dice a otro, ¿tú estás segura de lo que tú estás haciendo? Eso parece que es ella hablando a sí mismo. Como, coño, yo hice una película que estoy mandando a matar a todo el mundo. Sí, pero tal vez alguien que, bueno, que también eso lo hablábamos al final, que nosotros decíamos, como, ah, no, porque la película, mire, muy claro que es una exposición del caso de Epstein y que tiene mucha reminiscencia del abuso que se da en la industria. Y yo te decía, Dike, pero puede ser que para el espectador, que no esté tan informado como nosotros, eso sea una película de terror psicológico. Exacto, de una gente que van a una isla con unos ricachones que tienen unos gustos retorcidos. Claro, porque tú sabes cuando yo vi el tráiler, yo me recordé de las fiestas esas famosas de los Rochelle, ¿tú te acuerdas? Que se disfrazaban y hacían supuestamente todas las leyendas que se cuentan en esos encuentros de poderosos. Hay quienes han comparado esa película con el estilo de Jordan Peele y yo creo que sí, que tiene, puede ser, tiene algo de Jordan Peele, como los ambientes, las cosas que pasan. Como el look and feel de la película. Yo creo que sí, que puede ser, me dio Jordan Peele casi. Y yo pienso que en general, es una película que tú te entretienes, ¿no? Es de que tú no la pasas tan mal. No. Tú siempre, uno siempre le andas restando minutos a la película. Claro. Uno necesita siempre eso. Pero es recomendada, ¿no? Y yo creo que como primer ejercicio de Zoe Kravitz y su estreno como directora en el cine, me parece que... Para hacer una primera película. Saca sobresaliente, así que Blink Twice recomendada.